Estas son las bandas que harán estallar tu euforia en el Rockenexa 2015 Fanta Natalia Lafricade DLD GEMITALICA GEMITALICA ALISON MORENITO DE FUEGO MIAMI MAMI La cosa sabe bien, está de buena, la cosa está de buena 26 de marzo, 5 de la tarde, explanada de la arena Monterrey Para obtener tus boletos síguenos en nuestras redes sociales, turnos en vivo y en los puntos del ExaMovil PONTE ROCK, PONTE ROCKENIXA PONTE ROCKENIXA PONTE ROCKENIXA PONTE ROCKENIXA PONTE ROCKENIXA